Hola amigos de Radio Cristina, hoy te voy a hablar acerca de las posadas. Las posadas son todo eso, pero recuerda que también las posadas nos preparan a nosotros con nueve días, es decir, desde el 16 de diciembre y hasta el día 24, cuando nosotros recibimos a Jesús en su nacimiento, preparándonos para poder hacer un simbolismo muy especial, donde José y María van entonces juntos buscando el alojamiento, ese que te toca a ti y a mí poder ahora también recibirlos en el corazón. Las posadas son una fiesta mexicana y esa fiesta mexicana que ha tenido entonces una gran tradición y poco a poco ha sido también una forma de cultura para México, inclusive, sabes, lo hemos exportado a otros lugares también del mundo, Costa Rica, Paraguay, Argentina y otros lugares en Latinoamérica, incluso también en Europa, han sido ahora también parte de esta bella tradición que hemos querido compartir junto con ellos. En las posadas vas a poder encontrar grandes situaciones en donde tú y yo podemos también divertirnos y es que con cantos, también con el ofrecimiento y el rezo a María especialmente, vamos a reconocer entonces lo que el niño Jesús hizo por ti y también hizo por mí. Las primeras celebraciones pretendían sustituir las festividades aztecas en México, en ese México prehispánico donde se celebraba el advenimiento de Wichidropostli, el dios de la guerra, que se hacían durante la época invernal. A esas celebraciones se les llamaba también Panketzaltli y duraban del día 6 al día 26 de diciembre. Las celebraciones tenían cierta coincidencia con aquellas en las que los europeos celebraban la Navidad. Así, esa celebración fue cambiando debido a la evangelización que se realizó en la Nueva España. ¿Te imaginas cómo pudieron haber sido entonces aquellos momentos? Bueno, la imagen de Wichidropostli fue entonces sustituida por la de María y por la de José. Las posadas son simbolismos católicos que se crearon desde los primeros evangelizadores. Entre ellos se encuentra el fraile agustino Diego Soria, quien obtuvo del papa Sixto V indulgencias para la realización de nueve misas de aguinaldo, los cuales nos representan nosotros los nueve días previos a la Navidad. Los frailes evangelizadores, para facilitarse la conversión de los conquistados, realizaron estas representaciones en donde se peregrina con José y con María desde su salida de Nazaret hasta el camino de Belén, para empadronarse en el censo ordenado por César Augusto, y posteriormente del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Finalmente, estas representaciones que conforman estos nueve días, es decir, nueve posadas, se inician del día 16 de diciembre y consisten en buscar el alojamiento simbólico camino a Belén hasta el día 24 de diciembre, que es la víspera del nacimiento del niño Jesús. Y así que ya lo sabes, prepárate, porque a partir del día 16 de diciembre, tendrás la oportunidad de poder participar de esta bella tradición que son las posadas, y así, junto con José y María, prepararnos para el nacimiento de Jesús, para junto con los ángeles, entonces exclamar, ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad! ¡Hasta pronto!